que tal amigos como están el día de hoy vamos a hacer unos sandwiches croissant los compramos en costco entonces lo que voy a hacer el día de hoy para el desayuno vamos a hacer unos a noches con blanquillo y aguacate y ponerlos en este pan que nos gustó la vez pasada entonces es lo que vamos a hacer de desayuno para mi hermosa brendita y mi mamá bueno nos acompañan y también estaba yo editando un vídeo para luego ponerlo más al rato acuérdense también que estamos en la temporada de todavía frío y calor entonces hay que comernos un poquito de fruta por igual con el sándwich vamos a poner al lado una fruta con piña fresa y unas uvitas azul creo que así se llaman blue bears y así para tener como snack bueno ya está amigos ya pusimos los blanquillos y aquí están otros que ya están hechos y ahorita ya vamos a hacer el sandwich ya corte la piña y ahorita vamos a hacer el paquetito pues así van a estar los sándwiches le pusimos jamón huevo y aguacate así es como nos vamos a hacer todos este es para para brendita como no le toca trabajar el día de hoy se los puse así para que también luego lo cierre y no se no se haga feí entonces voy a seguir con los de nosotros y saludos a todos a cada uno de ustedes dios me los bendiga ok amigos pues ya lave mis fresas ahorita los voy a cortar los vamos a poner en la fruta y también con las blueberries que ya las lave ahorita también vamos a meterlos ahí todos juntos y así para comer nuestro sándwich y en vez de tener unos chips con él vamos a combinarlo con esta frutita para que sea un poquito más sano nuestro desayuno entonces ahí está amigos ya está el desayuno así va a ser el sándwich con aguacate blanquillo en croissant y aquí está nuestro nuestro botanita que va al lado del sándwich nuestra frutita para que así tenga más energía y vitaminas de esto y no agarramos chips porque si se han tocado unos chips pero hay que comer un poquito sano con esto bueno pues hay hay ustedes espero que tengan un buen día desayunen bien y pues es algo que no tarda mucho y uno puede comer esto para estar un poquito más sano si está un poco dulce pero son sucas naturales a que sean como un un como se dice un bar un ya ves que luego venden estas como galletas y todo eso entonces mejor así está bien el mío le voy a echar un poco de yogur porque ahí tengo a ellas ellas dos no porque ellas no les gusta tanto el yogur pero así la fruta está bien bueno y antes de que se me olvide este es el yogur que uso es el de members mark el nonfat plain greek yogurt está muy bueno este que usar yo play o algo así este no trae nada de diría no trae nada de sabor es es como si fuera sour cream pero no trae tanto tanto mal como si fuera el sour cream no trae no trae muchas cosas entonces está bueno que usar yo play o algo así entonces eso es todo es lo que vamos a comer el día de hoy dios me los vendía a cada uno de ustedes y ya me voy a apurar porque ya es casi la hora de ir al trabajo no sé si esta brindita les enseño pero limpio bien bonito ahora sí el la estufa no más que vos esto se ve en la en la cámara pero en personas no se ve tanto está bien limpiecito bueno pues me duele usarlo pero ahorita vamos a hacer un como se dice algo de de bueno un pollito un pollito pio pio ahorita les enseño como lo vamos a hacer que todo le vamos a echar para hacer ahorita unos sándwiches para el desayuno mire esto es lo que vamos a ocupar ahorita para hacer esto vamos a ocupar pollito que ya hirvió brenda el otro día y vamos a ocupar el este la mezcladora vamos a necesitar un un tomate un poquito de cebolla un serrano bueno estos serranos chiquitos porque ahorita si pican pican mucho el serrano luego le vamos a poner espinaca nada más que están en refri y ahorita vamos a ocupar este vamos a le echamos un poquito de aceite de olivo para que se vaya calentando mientras aquí es donde vamos a cocinar todo eso y entonces ahorita vamos a desmoronar el pollo con este perdón dije que hay que mezclar todo eso pero primero hay que primero hay que cortar todo esto nuestra verdura es lo que vamos a poner primero a cocinar para que se vaya cocinando la la verdura esta y ahora sí ya ponemos el pollito y de ahí le ponemos la espinaca entonces vamos a hacer eso ahorita vamos a cortar todo esto ahí está ya está todo cortado ahorita ya lo vamos a poner acá pero nada más la cebolla y el chile ahorita por él la cebolla y el serrano por ahorita nada más el jitomate se lo agregamos un poquito ya cuando haya estado cocido ya la cebolla y el serrano esto que estamos haciendo brenda me enseñó y me ha gustado desde desde entonces ha estado bien rico la verdad si si me gusta y lo preparamos siempre porque es algo que te llena y no es tan grasoso bueno si lleva este aceite de olivo pero usamos aceite de olivo porque según es que no inflama tanto como el aceite vegetal o aceite canola entonces usen aceite de olivo o aceite de aguacate creo que ya les habíamos comentado que este es el tocino que nos gusta usar ahorita en el sams lo tenían está a buen precio porque a veces este cuesta como 12 dólares o 13 si está caro pero es mejor este que todo tocino es malo pero este este tocino no tiene preservatives no sé cómo se dice en español no tiene nitrous o nitrous no está añadido o sea no tiene cosas que nos hace daño como otros jamones y todo eso entonces esta marca siempre nos gusta para comprar nuestro jamón y el tocino este está muy bueno no tiene esos preservatives esos no sé luego brenda me va a decir cómo se llama o si no lo busco en google ya les pongo acá abajo que es eso entonces voy a poner con esto se me antojó con el pollo esto y este tocino hasta ahí está grueso es lo que me gusta de este está grueso no como los otros que iba yo a agarrar que pues si tiene todos los preservatives pero y luego está bien delgadito pero este no este está grueso está muy rico hasta con un tocino te alcanza para cada quien lo está bueno este ok pues mira amigos ya está calentado el este la cebolla está rico ya está listo para echarle el tomate qué chido ahora lo que le vamos a agregar es este acuérdense este es el truco para la espinaca y cómo se ha quedado fresco y eso que ya ya tiene una semana esta espinaca está está bueno no sea no se ha hecho como aguadito aquí está hay que cocinar esto bien y ya después de que ya todo esto esté bien ya podemos agregar ahora sí el pollito pero ahí está así ya está quedando ok ya está listo ahora sí hay que agregar el pollo y el pollo ya le echamos pimienta y sal entonces ya está sazonado entonces ya ahorita nos vamos a mezclar todo esto seguir que se caliente un poco y ya va a estar listo esto el tocino es el que nos falta un poco pero ya ya casi todo está listo y ya está mira ya acabamos y esto ya está listo ahorita lo vamos a apagar pero ya ya está listo el tocino se está terminando de coser y ahorita ya salió el pan para ponerle su sandwich de brendita vamos a acompañar esto el sandwich de pollito con aguacate le vamos a añadir el pan y un pedazo de tocino para que quede rico ok pues ya está listo el tocino ya está crispy ya está crujiente vamos a echarle aguacate ya le echamos nuestra mayonesa macormick y ya más falta el pollito y ya está listo este va a ser su sandwich de brenda porque lo vamos a hacer en pan normal y el de nosotros va a ser de croissant porque la brendita no le gusta ya no le gusta el croissant entonces le vamos a hacer el de pan normal bueno ya acabé con los sandwiches este es el de brendita y este es el de nosotros el de mi mamá es igual a este lo hicimos en pan de croissant y el de ella en pan normal entonces pues ya estamos alistando todo para ya irnos saludos a todos y espero que la pasen muy bien dios me los bendiga amigos oh mi cabello ya voy a arreglarse nada más que así se me quedó el cabello ahorita lo voy a echarle agua y ponerle gel y ya nos vamos al trabajo dios me los bendiga y estén bien como están como están amigos el día de hoy vamos a hacer unas fajitas bueno unas sopapillas de camarón y ahorita les voy a enseñar cómo es que se hace eso las sopapillas los traje el del restaurante porque aquí no los puedo hacer porque no tengo bueno no quería sacar mucho aceite y es que lleva aceite eso entonces vamos a hacer ahorita las sopapillas de camarón le voy a echar a verdura el cebolla y pimiento y el este a espinaca y el camarón entonces ahorita es lo que vamos a hacer rápido vamos a agarrar los ingredientes ok amigos pues mira ahorita lo que vamos a hacer ya ya cortamos el pimiento o el bell pepper cebolla y ahorita luego vamos a echarle este espinaca pero no sé si cocido o así fresco todavía no lo he pensado y aquí están los camarones ahorita los estoy lavando y ya de ahí los voy a quitarle su cascarita entonces ahorita vamos a coser esto para que quede bien entonces mira esto es lo que les digo de sopapilla estos son los que son de aquí de estados unidos o de texas los conocen por roses cafe pero una sopapilla es es un pan dulce medio dulce y ahorita lo que le vamos a poner es le vamos a poner frijolitos y luego está lo que queremos la fajita de este de camarón y se lo vamos a poner encima y ahorita voy a hacer una salsa también no sé si voy a hacer una salsa de piña si si escucharon bien una salsa de piña a ver qué tal nos queda entonces aquí está vamos a agregar bueno pues ahorita vamos a dejar que esta verdura se caliente se toste un poco y ahorita también puse aquí un serrano porque es el que vamos a usar ahorita para hacer una salsa de piña nunca lo he hecho y nunca lo he visto pero pues hay que calar nuevas cosas para hacer la salsa de piña yo lo que voy a hacer es agregarlo aquí con un poco de aceite y cocinarlo un poco porque así crudo como que no bueno así en su estado normal no yo creo lo voy a tener que cocinar un poco para que así quede bien así está bien un poquito para calarlo nada más a ver qué tal amigos pues ahí está ya se está calentando este ya se está calentando también está poniendo bonito aquí también nuestra piña se está calentando bien rico está quedando esto entonces ahora lo que nos falta ahorita vamos a sazonar este camarón vamos a sazonar el camarón ahorita le vamos a echar un un seasoning que tenemos aquí sal y pimienta ya ven si no tienen otro especias o algo así pues échale pura sal y pimienta es lo que queda bueno esto le va a dar sabor ahorita con las verduras que vamos a poner juntos poner juntos aquí está pues ya sazonamos esto vamos a echarle un poquito de limón para que quede bien rico todo esto ahorita también ya cuando se esté cocinando igual le voy a echar un poco de limón los que creen amigos creo que ya está esta verdura vamos a agregarle ahora el camarón y la piña igual ya está caliente ya está bueno vamos a agregarle estos ricos camarones ok amigos ya vamos a hacer la salsita a ver cómo nos queda ahorita ya le pusimos aquí nuestra piña ya pusimos aquí nuestra piña y nada más le vamos a poner una mitad de serrano porque la verdad no sé bueno si han estado medio picosos ahora sí a ver déjalo voy a quitarle un poco su cáscara esto no es pura fibra entonces ahí está ahorita vamos a cerrar esto y vamos a vamos a hacerlo vamos a agregarle un poco de este espinaca para que quede medio verde es un experimento la verdad a ver qué tal nos sale pues así vamos a dejar la espinaca no nada más lo metí un ratito no lo dejé que se cocinará tanto porque es que se hace chico pero no más quería que tuviera así como que el sabor de lo que amistíamos las verduras y todo eso entonces ahí está ya así quedó así va a estar y ahorita se lo vamos a poner encima de nuestras otras días bueno ya no me dio mucho tiempo para enseñarles cómo puse esto pero ya nada más era ponerle frijolitos y ahora lo que hicimos los camarones con su verdura le pusimos arriba estos aguacates es lo que todo lo que va a llevar y es una mixtura como que dulce y salado es muy rico si te gusta la comida china ya ves que como compao chicken o algo así ya es que tiene como que algo dulce igual salado entonces es esta combinación igual y hice una poquita de salsa ahorita voy a ver qué tal ya quedó pero así está la sopa pía mira le corte un poco para darle una probadita a ver qué tal a ver si esta brendita le gusta qué tal amigos estamos aquí en el dólar vamos a comprar unos unos chips que se usa para hacer unos tostilocos es que se le antojó a brenda y ahorita es lo que vamos a hacer el día de la y vamos a ir a comprar mi cabello vamos a comprar unos chips para hacer tostilocos ahí me acompañan estamos aquí en el dólar general y entonces vamos a ir adentro y entonces vamos a ir adentro a comprar eso y de ahí vamos a ir a otra tienda es que tengo que ver si aquí tienen los chips o no tienen entonces vamos a ir en tienda en tienda porque aquí está chico el lugar y no hay muchos lugares de donde ir a ver si si hay o no hay entonces acompáñenme y vamos a ver si encontramos aquí mira fíjense no hay aquí ahorita voy a dar vuelta a los chips pero no había no hay es de esta marca es de esta marca pero no hay vamos a ir a otro lugar bueno no tenemos muchos locales para ir a ver si hay o no no ni checo la gasolinería porque allá están bien chicos los paquetes es como para personal entonces vamos a ir a ver aquí en la tienda grande nuestra tienda grande a ver si tienen y ya si no pues ya nos agarramos unos normales y a ver cómo hacemos unos tostilocos ya llegamos a la tienda número 2 vamos a ver si encontramos aquí algo aquí la tienda se llama la u ya si no hay aquí vamos a tener que buscar en el otro dólar el dólar family y si ya no hay ahí pues ya no encontramos pues vamos a ir a buscar primero los chips y luego de ahí vamos a buscar los ingredientes ok ya estamos en otra tienda a ver si encontramos aquí algo mira aquí si hay flaming hot estos pero no hay tostitos mira si hay tostitos guacamole mira si hay tamper yo creo que vamos a llevar estos vamos a llevar unos tostitos normales y con eso lo hacemos a ver que tal Le va a llevar este Porque estaba más chico Pero este es tres quesos Y a Fernanda no le va a gustar eso Entonces vámonos por los ingredientes Llevamos estos Ahorita voy a poner unos tomates Una jícama Limones y pepino Vamos a buscar una salsa búfalo Que usó esta lupita Oh y también nos hace falta Valentina Vamos a llevar un chiquito Porque lo llevamos con Brenda Y el grande ese pues no Es muy voltoso A ver ayúdenme si encuentran la salsa búfalo Que quieren amigos Si lo encontramos Aquí está Nada más lupita Ustedes díganme si es el clásico Que agarran o el jalapeño Pero pues como no Puedo yo llamarle mejor este El clásico Y como les dije Quería una valentina Mejor esto lo compramos en la Walmart Pero para ahorita Este chico nos sirve Entonces ya es todo Ya tenemos todo Voy a tratar de hacer Una limonada De piña Ah menta Deja ver si hay menta Y a ver Vamos a ver si hay cueritos aquí Pero Unos chicos No grandes Vamos a seguir dándolo vuelta Ahorita iba caminando Y miren Si me encuentre Los cueritos No sé si Si me llevo Unos Lo llevamos A ver Que tal Pero ya Ya es todo Ya agarramos Todo Para hacer Este Esto A ver Que tal Estamos aquí Una en el otro Dólar Pero no No hay tampoco Encontramos Todo Menos Los chips Yo creo que Si voy a ir A la gas station A ver si hay Vámonos Ok Venimos a la gasolinera Nada más que Huele bien feo A ver No lo tienen No lo tienen Son como estos Pero no No hay Que creen Pues ninguno De los De las tiendas Que tenemos Aquí Lo tienen Ninguno De los Dólar Pues mira Tenemos ya Todos Hasta los Pueritos Entonces Pues vamos A Arriesgarnos A ir Allá En la Gasolinería Uno que Está hasta Acá Al norte No está Lejos Pero Me da Flojera Y ya Estoy Entonces Vamos a ir A ver A ver Si Allá Hay Si No Allá Ya No hubo Porque Ya Ya fui A esta Gasolinería Aquí Que queda Cerca Si No 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 Tenían Y es más Era No tenía Muchas Cosas Entonces Vamos a ver Si el de acá Acá arriba Hay Y ya Si no Pues ya Pero por lo menos Conseguimos Todo El pepino Este Ah ¿Cómo se llama? El Los Cueritos El Jícama También ¿Qué más? Ah Ah Hasta La salsa Búfalo Pero No hay Lo otro Entonces Pues vamos A ver A ver Si con Eso Hacemos Algo Y Así Ya ven Que compré Unos Chips Unos Normales Sin Sin Chile Y a ver Que Ya con Eso Nada más Porque Mi chaparrita Quiere Se le Antojó Y Hay Que Comprácerle Ese Antojito Entonces Pues vamos Ahorita Esta Gasolinería Que queda Acá enfrente Ya Si no Hay Ahora Si Ya Con Eso Lo que Tenemos Ya O sea Por lo Menos Tenemos Todo Lo Demás Menos Ese Ingrediente Bueno Ese Último De Los Chips Que Digo Entonces Vamos A ver Que Hallamos Pues vamos A ver Si Hallamos ¿Qué creen Amigos No Encontramos Y compré Otros Diferentes Que Dice Salsa Verde Ya Yo creo Con eso Voy a tener Que Conformarme Porque No Había Y Tampoco Creo Que Tengo Voy a Preguntar A mi Mamá Si Ella Tiene Una Planta De Menta Si Acaso Tiene Pero Ya Nos Vamos Para La Casa Como Les Decía Vamos A Tener Que Ingeniarnos Ahorita Con Esto Con Lo Que Tenemos Pero Lo Que Si Quiero Hacer El Día De Hoy Es Quiero Hacerme Una Limonada De Piña Se Me Antoja Con Esto Lo Que Vamos A Comer Porque Va A Estar Un Poco Chiloso Entonces Siento Que Va A Ir Rico Entonces Aquí Tenemos Los Limones Aquí Está La Jícama Ahorita Esta Brenda Dice Que Va A Venir A Las 8 Entonces Me Da Tiempo Para Hacer La Mayor Ahorita Tengo Estos Hot Nuts De México Lo Bueno Es Que Me Sobró Es Fuego Estos Tan Ricos Es Como Si Fuera De Takis Compré Estos También Por Si Acaso Estos Eran Del Food Show Que Nos Dieron Tenemos Estos Chips Igual Que Estos Vamos A Calar Cual De Los Dos Nos Funcione Y También Pude Encontrar Unos Cuaritos Entonces Vamos A La Salsa Esta Buffalo No Se Si Tienen La Clásica O Cual Usó Esta Lupita Pero Estaba Bueno Entonces Vamos A Usar Todo Esto Y También Vamos A Hacer La Limonada De Piña Entonces Vamos A Vamos A La Obra Y Vamos A Hacer Esto Entonces Vamos A Lavar Todo Esto Para Que Quede Bien Me Me Gostó Esta Cosa Que Brenda Encontró En La Tienda De Ross Creo Ahí Está Ahorita Ya Dejamos Esto Aquí Ya Lavamos Todo Entonces Ahorita Lo Vamos A Hacer Es Dejar Que Se Escurra Un Poco Y Después Los Vamos Usar Hacer Ya Nuestro Dorilocos Que No Son Tan Locos Porque No Son Los Chips Adecuados No Sé Cómo Ustedes Hacen La Limonada Pero Nosotros En El Restaurante Siempre Hemos Hido De Que Primero Hay Que Endulzar El Hacer A Ya Cortamos El Limón Y Ahorita Vamos A Usar El Agua De Garrafón Y De Allí Vamos Echar Un Poquito Aquí Para Licuar También Bueno Que Creen Aquí Ya Tenemos La Azúcar Con Agua Ahorita Le Voy A Mezclar Y Aquí También Ya Tenemos Nuestros Limones Ahorita Lo Vamos A Licuar Para Hacer Ya La Limonada Nada Más Nada Más Se Licúa Por Un Ratito No Tanto Para Que No Quede Muy Amargo Entonces Nada Más Es Un Ratito La Verdad No 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 Es Tanto Tiempo Y Así Ya Queda Ahorita Lo Vamos A Exprimir Y Así Ya No Exprimir Lo Vamos A Ya Ahorita Nada Más Lo Vamos A Colar Y Así A Meterlo Aquí Y Agregarle Más Agua Y También Mientras Que Vamos A Agregar Más También Le Esta Piña Vamos A Dejar Aunque Sea Uno O Dos Pero Yo Creo Que Si Uno Nada Más Vamos A Dejar Uno De Ahí Podemos Sacar Para Los Vasos Ya 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 Está Lista La Piña Vamos A Cortar Acá Arriba Donde Más O Menos Está El Círculo Vamos A Agregarle Un Poquito De Agua A Esto Para Que Se Muela Bien Esto Si No De Mismo Podemos Agregarle Un Poquito De Agua De Este No Se Si Lo Voy A Colar O Así Nada Más Pero Siento Que Así Nada Más Lo Voy A Colar Vamos A Aprender Esto Acuérdense Que Esto Si Mue Lechido Esta Licuadora Vamos A Agregarlo Ya A La Limonada Lamentablemente No Encontré Menta En La Tienda Entonces Vamos A Tener Que Usar Esto Así Vamos A Ver Que T Está Rico Vamos A Probar Un Pequito Quedó Rico Pero Siento Que Va A Quedar Mucho Mejor Con Un Poco De Menta Que Rico Si Me Gusto Me Gusto No Está Muy Dulce La Verdad No Le No Le Eche Mucha Azúcar Siento Que Está Bien Así O Le Falta Un Poquito De Agua Pero Si Está Rico Aunque Bueno Ahora Para Hacer El Adorno Ese Vamos A Cortar Este En Trángulos Uno Un Así Cuartos A Dos Así Esto Y Esta Creo Que Está Muy Grande Vamos A Cortarlo Un Poquito Más Acá En Medio Ahí Está Ahí Está Y Ahí Está El Vaso Y Hasta Creo Que Está Bien Así En La Piña O Si No Lo Podemos Cortar Un Poco Diferente Tenemos Bastante Aquí Para Experimentar Ahora Si Aquí Como Ven Esto Va Así Entonces Vamos A Querer Cortarlo Como Por Por Acá Depende También Como Queremos Que Quede Esto Queremos Que Quede Bien Así Se Puede Cortar Como Ustedes Gusten Como Ustedes Lo Quieran Decorar Pues Vamos A Seguirle Con Lo Que Tenemos Que Hacer Saben Que Le Vamos A Poner Algo Mejor También Todavía Ustedes Ya Lo Saben Ustedes Ya Lo Conocen Vamos A Ponerle Un Poco De Esto Ahí Está Nomás Poquitito Ahí 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 Está Ok Ok Bueno Ya Cortamos Los Pepinos Ahorita Vamos A Ya Le Quitamos Estas Las Semillas Ahora Lo Vamos A Cortar En Cuadritos Y También De Ahí Sigue La Jícama Ya Se Secó La Fruta O Las Verduras Para Ya Tenerlo Listo Bueno Pues Ya Vamos A Hacer Los Tostilocos Ya Ya Llegó Brenda Estaba Así Es Ya Ya Tengo Ese Antojo De Querer Comer Algo Y Mario Preparo Entonces Tu Amor De Cual Vas A Querer Híjoles Yo Creo La De Salsa Verde Siento Que Va A Ser El Que Va A Ser Yo También Si Mira Estos Son Los Ingredientes Que Vamos A Usar El Día De Hoy Ya Les Había Enseñado Pero Está La Valentina El Buffalo Sauce Tenemos Pepinos Jicama Unos Cacahuates Que Teníamos Allí Ya Ves Que Les Enseñé Entonces Nos Decidimos Con Los Tostilocos Este Salsa Verde A Ver Que Tal No Y Aquí Están Los Estos ¿Cómo Se Llamas? Cueritos Entonces Los Vamos A Vamos A Darle Le Le Voy A Preparar Los Al Mismo Tiempo ¿Está Bueno Amor? Si Amor Está Bien Yo Creo Que Esta Va A Ser Mi Cena Ya Son Ocho Y Media Algo Algo Fresco Y ¿De qué Cacahuates Quieres De los Tres Yo Creo De los Tres Vamos A Hacer Tostilocos Pero Más Locos Si Pero No Si Pero No Tienes Un sabor Medio Medio Extraño ¿No? No se te hace Como el Aftertaste El El sabor Después O Será Que Ya Estaban Pasando ¿Más Seguro ¿No? No 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 Está Amigos La Limonada De Piña Y Ahorita Con Unos Tostilocos A ver La Brenda A ver Échale Una Mordidita Acuérdense Amigos Cuando Pueden Háganse Una Botanita Así Y Ahorita Con Un Con Unos Vídeos De Youtube De Micaela DIY O Anaya Familia Anaya O Creo Que Ahorita Puso Chela Entonces Esos Ya Puede Una Serie También Está Bueno Si te Gusto Nomás Que No Había Menta Aquí Aquí No Hay Nada No Había Menta Porque Yo Quería Hacerlo Con Menta Está Bueno Como Que Le Falta Más Así Y Más Salsa Está Buena Pensé Que Iba A Picar Mucho Pero No Si Aguanto Bueno Pues Ya Ahorita Ya Es Todo Lo Que Vamos A Hacer El Día De Hoy Vamos A Acabar Esto Y A Lo Vamos A Ver Una Serie Nada Más Queríamos Yo Quería Grabar Ahorita Esto Para El Blog Para Que Ustedes También Vean Cómo Se Hace Esto Y Está Rico ¿No? Ajá Está Bien Rico Y Si Prepárenlo Ahorita Que Ya Se Viene La Temporada De Calor Y De Estar Afuera Esto Está Suave Y Aunque Estés Adentro Y Para Ya Ves Que Les Enseño Cómo Hacer El Agua De Limonada Con Piña Para Que Todo Esto Vaya Así Todo Junto Ajá Está Bien Rico Pues Provecho Amigos Dios Me Bye Bye ¡Gracias!